Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca La constitución te citó a ese lugar. Anselmo, la señora Méndez no tiene nada que ver en esto. Ella trató de ayudarme. Es una mujer que quiero y admiro. Yo no quiero seguir hablando de ella. Y ojalá algún día pueda devolverle, aunque sea un pedacito, de tanto bien que quiso hacerme. La señora Sonia Benítez lo solicita. Mejor conocida como la Candela Benítez. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Qué noticia? Álvaro y yo nos vamos a casar. Y si me pasa algo, López, tú sabes a quién entregárselo. Eugenia Montiel. Respetamiento. Doctora, yo mantengo una relación amistosa con mi actual esposo. Y bueno, yo espero que así sea en lo sucesivo. Pero mi decisión de divorciarme es firme. Por mi parte, no hay reconciliación. Pobrecita. Se quedó rendida. Ay, Dios mío, ayúdala. Ay, Dios mío, ayúdala. Ay, Dios mío. Eugenia, mi amor. Estoy aquí. Y nada nos va a separar. Diego. Así quería verlos, Eugenia. Felices. Tú sabes que yo quiero ayudarte. Tú sabes que yo quiero ayudarte. Siempre contigo. Mira a la hermana. ¿Verdad que se ve feliz? Cándida. Endrina, son tantas. Tantas cosas que tengo que contarle. Eugenia, ten cuidado. Tenle miedo. Ella es la culpable. Ella te puso esa trampa. Ella te quiso matar. Ella es tu enemiga. Ella te envió a ese lugar. Ella sabía todo. Ya está, hija, ya está. Ya pasó todo. ¿Qué fue? Mira, Cándida. La vi. La vi. Y me dijo algo. Quédate quieta, hija. Recuéstate, Cándida. Recuéstate. Tranquila, hija. Tranquila. Tranquila, hija. Señor Jacinto Perdomo, ¿desea usted la reconciliación con quien ha sido su esposa a la señora Constitución Méndez? No, doctora, no quiero reconciliación. Bueno, en ese caso procede la demanda por mutuo acuerdo de ambas partes. Deberán ustedes firmar el acta, por favor. En serio. No, no quiero reconciliación. ¿Ya? Eso es todo, señora Mindis. Adiós, perdón. Eso fue lo que pasó, pa. Yo no sé, pero el diablo está en todo esto. ¿Usted me cree? Pero bueno, sí. Te conocí todo un año. Hasta cuando construiste a Tarantín aquel para vender comida en la carretera, que lo tumbaron con un tractor. Cuando estuviste con Endrina, con Cándida. Por eso te creo. Padre, yo no lo hice. Bueno, pero eso habrá que demostrarlo ahora, pero no es nada fácil, ya. Lo sé. Tienes que tener mucha fe. Mucha fe. Endrina, padre. Esa es mi verdadera angustia en este momento. Lo demás, lo demás es lo que pueda pasarme a mí. Sí, Endrina. Está bien, mi amor. ¿Cómo va a estar bien, padre? Si está presa. Endrina, mira, está llena de orgullo. Es una mujer fuerte. Cuando se está así por dentro, lo demás es ganancia, chica. Yo voy a declarar, padre. Yo voy a hacer que la pongan en libertad. Yo voy a decir que... No, no, no. Lo único que tú tienes que decir, hija mía, es la verdad, que es lo que quiere Endrina y lo que debe ser. Nosotros tenemos que ganar esa pelea con la verdad por delante. Deja a Endrina sola en la celda, que es hasta más fuerte que muchos. Con su permiso, padre, pero... Sí, ya sé, ya sé que me toca la hora de marcharme. Pero ya sé el camino, Caterita. Y vendré pronto. Gracias, padre. Que Dios se lo paga. Yo sé que Dios es un buen pagador. A veces tiene que... ...pagar muchas facturas. Y de repente por ahí... ...no es que se le olvide, sino que se le hace tarde. Pero de que paga, paga. Dios te bendiga. ¿Qué pasa? Buenas. Buenas, padre, padre. Constitucional. ¿Qué querrá decir ese sueño? La cámara. Es como si estuviera viva. La cámara. Y me dijo, cuídate. Y ya te puso una trampa. Ay, señora. No la sentí llegar. ¿Cómo está, mi querido Eleazar? Pues la verdad que ha mejorado bastante. Ah, dentro de media hora le toca a sus pastillitas amarillas. Ajá. ¿Cómo te sientes, Eleazar? Bueno. Muy buenas noticias. Esas son muy buenas noticias. Señora, yo voy a la cocina. A buscar agua filtrada. Ah, bueno, está bien, Elena. Yo me quedo con él. Ay, no, no es necesario. Ay, Elena, por favor. A mí me encanta hablar con él. Yo vengo enseguida. Ve tranquila y descansa un rato. Que no hay prisa. Libre, Eleazar. Se acabó, perdón. Estoy libre. Firmamos de mutuo acuerdo. Y dentro de tres meses esta casa será distinta. Así que todo está muy bien. Todo funciona. ¿No lo ves? ¿No lo ves en mi cara? ¿Y este espejo quién lo puso aquí? Elena. Es increíble como he cambiado, ¿verdad, Eleazar? Es tu hija, maldita. No lo ves. No lo ves. ¿No lo ves? ¿Cuándo llegó? Señora. Señora, ¿qué me pasa? ¿Quién estuvo aquí? Nadie, señora. Señora, ¿había pasado algo? No, no me pasa nada. ¿Quién está en la casa, Eloisa? La gente decía, no quiero. ¿Estás segura? ¿Qué le preocupa, señora? No, nada. No me preocupa nada. Dile a Elena que la estoy esperando. Sí, señora, pero está parida. Ve y dile, Eloisa. Pero eso siempre... ¡Ya! ¡Haz lo que te digo! Tú no hablaste, ¿verdad? A basura. No es verdad. Tú no hablaste, ¿verdad? ¿Verdad, basura, que tú no hablaste? Ay, pero tan poquito. Si es una migaja, señor, échele por aquí, porque le voy a pagar esa botella completa. ¿Dónde, pues? Ah, y a mí primero, porque las damas primero, eso es elemental, señor. Aquí, echa aquí. Echa aquí, balurdo. Llena, llena, chico, pero es que sin miedo, esto no es tuyo, esto es de él. Toma, Dios. Entonces. Están balurdísimos estos mesoneros, chico. Bueno, ¿entonces qué? ¿Cómo vas apreciando mi personalidad? Más rápido de lo que te imaginas. Ay, Candela. ¿Y quién te puso ese nombre? Ah, eso fue ya de las muchachas en la cancha de tenis, donde jugamos en el club. Que ellas dicen que yo soy así, pura Candela, pura pasión. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, 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 claro que te entiendo. Es más, te siento. Tú eres, tú eres pura pasión, eres, eres entusiasmante, eres, eres Candela. ¿Sabes una cosa? Yo, yo tengo planes para el resto de la velada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cuenta, pues. Bailas. Como un trompo, mi vida. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si cenamos? Luego, vamos a bailar. Y después, ¿qué te parece una copa en mi apartamento? Me parece que va sumamente rápido, mi hijo. Porque quedamos en que primero me ibas a estudiar la personalidad. Sí, 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 claro. Candela. Ah, qué nombre tan bien puesta. Provoca, provoca quemarse. Ay, mi amor, qué momento. Mira, yo te voy a explicar una cosa, con mucha pena, pero... Yo acabo de quedarme viuda, hace muy poco tiempo. Y como tú comprenderás, uno se siente tan desorientada, tan sola. Porque Alcántara era tan bueno, y yo lo quería tanto, que yo le prometí ser fiel y guardarle mucho luto. Entonces, tú comprenderás que yo no me puedo poner a bailar por ahí, porque luto es luto. ¿Tú me entiendes? Sí, 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 claro. Sí, sí te entiendo. Discúlpame. Pero, mira, Alejandro, ¿por qué no me hablas de ti? ¿De mí? Sí. ¿Y qué quieres saber tú de mí? Todo. Yo quiero saber cómo estudiaste ingeniería, dónde se te reparó un año, si tienes novia, si eres casado. ¿Pasa algo, señora? Cierra la puerta. Sí, señor. ¿Qué sucede, señora? Elena, ¿tú has notado algún cambio en mi pariente? Bueno, yo le dije que esa depresión que él tenía, pues yo lo veía bastante recuperado. Nada más. Si la señora me explicara qué es lo que quiere saber... No me hagas caso. Fue una... ¿Una qué? Fue una tontería, no tiene importancia. Señora, la niña María de los Ángeles acaba de llegar con un señor. El señor Aquiles Mendoza, Eloisa, el padre de Diego. Voy enseguida. Sí, señor. Hablaremos después, Elena. Sí, señor. Eliazar. Eliazar, ¿qué le pasa a la señora? Porque estaba pálida, pálida. Tenía cara de deuda. ¿Qué le pasó a Eliazar? Bueno, tú sabes que cuando yo renuncié al ministro, bueno, a mí todo el mundo me decía que yo estaba loco. Pero no, 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 no. ¿Qué va? Mira, yo monté mi empresa y me va tremendo. Chico, ¿y por qué no montaste esa empresa a un lugar así? ¿Qué te digo? Mejor, porque ese sitio está un poco afuja. Y no tienes tantos empleados. Me dijiste que tenías mucho y nada más bien una secretaria. Bueno, sí, sí, bueno, es que los otros empleados están en la, en la constructora en el interior, sí, sí. Ah. Bueno, y yo, bueno, déjame decirte que, que yo estoy haciendo una excepción contigo. ¿Sí? Sí, sí, yo no construyo quintas. Ah, ¿no? No. Digamos que entonces eso se lo debo a mi personalidad, ¿no? No. Y, y a tus ojos, y a tu bote, y a tu piel. Ay, me salió enamorado el hombre, Dios mío. Bueno, tendrás muchas conquistas, ¿verdad? Eh, bueno, bueno, no, no, si supieras que no, yo, yo soy un hombre muy solo. Tú lo querés de mentira fresca, mi amor. Si tú eres solo, entonces las mujeres en este país están locas. No, lo que pasa es el trabajo también, ¿no? Tú sabes, mucho trabajo. Y ahora más. Me salió un contrato de bastante envergadura en Oriente. Una envasadora de conservas. Debe ser un trabajo brutal, ¿verdad? Sí, sí, y de mucha responsabilidad también. Si todo se ve como espero, ella me otorgará nuevos contratos. ¿Ella? Entonces hay una ella. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Yo la conoceré? No, no, es probable. Ella es muy conocida. Sí. Constitución Méndez. Bueno, Alejandrito, ¿y por qué no me cuentas todo? Cuéntame más. ¿Y qué te parece si pedimos otra botella de vino? Sí, pídele al Valur que hoy sea otra botella de vino, pero eso sí. Me cuentas todo el negocio que tienes con Constitución Méndez. ¿Qué? Mi querido señor Mendoza. Encantado, señora Méndez. ¿Cómo está? Bueno, feliz de tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Mi amor, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás, cantito? Ay, bien. Mira, hablé con tu papá. Dijo que va a llamar ahora. Caramba, esa sí es una buena noticia, ¿no? Sí. ¿Qué le ofrezco, don Aquiles? Oh, nada, nada, señora Méndez. Muchísimas gracias. Ya yo me iba. Ah, caramba. Caramba, y hablando de todo, esta es una casa como para contarla, ¿no? Bueno, está la orden. Muchísimas gracias. ¿Puedo ir a la piscina? No hace otra cosa que nombrar esa famosa piscina. Bueno, tú sabes el camino, pero no te vas a bañar ahora. Mañana nos bañamos las dos. Chao, abuelo. Pórtese bien. Déjame un ratico con tu abuelo, que este hombre se vende caro. Te despides mío antes de irte, ¿oíste, abuelo? Claro que sí, mi amor. Por favor, siéntese un ratico por lo menos. Muy amable. Pero un ratico nada más. Sí, sí, claro. Ay, es un encanto esa niña. Pues yo le agradezco mucho todo, señora Méndez. Bueno, para mí es un placer. Imagínese, ya yo soy una mujer sola, pues mis hijas están grandes, ya resueltas en la vida. Y esa muchachita me hace sentir como si yo tuviera 20 años. Pero usted no tiene muchos más. Ay, qué halagador. Caramba, debería decirle a su hijo que lo imite. Mire, ¿y qué le dijo a mi hijo, digo? Bueno, que llegó perfectamente bien, gracias a Dios, y que está trabajando mucho. Pues eso me alegra. Tenemos mucho de qué hablar, señor Mendoza. De verdad, mucho de qué hablar. Me gustaría invitarlo este domingo a la casa. A usted y a su hija Mercedes. Encantado, así será. ¿Sabe? Mi hijo me ha hablado muchísimo de usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le dijo? Pues tiene un alto concepto de su persona. Yo también. Gracias. Y nos alegra verdaderamente, pues, que él haya encontrado en momentos tan difíciles su ayuda. Eso es bello, señor Mendoza. Y no le voy a guardar secretos. Porque esta es la primera vez que nos vemos y no debe haber secretos entre usted y yo. Porque lo quiero. Porque Diego y yo lo queremos, señor Mendoza. Esa noche de locura. Se ha tardado la candela, chica. Está ya de esto por llegar. Ojalá que le llegue bien. Pues, niña, aquí salió de lo más emperifollada. Así que yo espero que el tipo ese no sospeche, ¿no? Por lo menos. ¿Y a dónde le iba a llevar el desgraciado a eso? A un lugar de lo más distinguido. Ojalá que me haya metido la pata. Ay, chica, yo no creo. ¡Epa! ¿Mamá? ¿Qué te pasa, candela? O yo parí morocha, o esa ginebra estaba adulterada, mi amor, porque yo estoy viendo doble. Ay, mamá. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, mamá? ¿Qué? Si estoy intacta, yo estoy lo que se llama incolumbe. Serenela. Prepárate un cafecito ahí, mija. Mira acá, voy a sentarte, ven. No, 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 ¿cómo me estás sentando nada, chica? Tú eres loca. ¿Y después qué me paro de ahí? Ni una gurúva me va a poner a mí de ahí. Me voy a quedar vivía ahí en el sofá, ¿no, mi amor? Qué momento. Mira, serenelas. Ajá. Hazme un cafecito, pero no me lo hagas doble, ¿sabes? Ajá. Me lo haces triple, mi amor, y qué ensay. Ajá. Mira, voltea para acá, serenelas. Dime. Échale tres cucharaditas de café a un chiquilín así de agua. Ajá, ya voy. Para que quede, ¿cómo es que se llama ese café? Sudado. Eso quiero, un café sudados. O sea, un negro sudado, serenela. Bien negro y bien sudado, pero con los ojos azules. Ay, ¿qué te pasó, Canela? ¿Qué fue lo que pasó? A mí no me pasó nada. ¿Qué me tiene que pasar? No me pasó nada. Niente. Nothing. No me pasa nada, mi amor. Serenela. Espérate, serenela. Espérate, ya va, ya va. No se mueve nadie. Un momentito. Serenela, ¿tú eres esta o la que está más para acá? Esta, mamá, esta que está aquí ya te la he dicho. Pues, identifícate, mija, identifícate. Porque si no te identificaste, entonces yo me pierdo, mi amor. Ay, Dios mío, pero qué rasca, Candela. Ven acá, chica. Ven, siéntate, anda. No, no, no. Lo que pasa, pequeño, mira. Es que nosotros empezamos tomándonos unos vinitos, ¿entiendes? Y después trajeros una... Una ginebra sospechosona. Porque aquí entre nosotras, ¿no? No se lo dirán a nadie, pero esta ginebra era dul... Ocho, estoy tocando. Esta ginebra era la dultera. Y el tipo propasándose en una tocadera, una cosa ahí. El tipo... ¿Cómo se llamaba el tipo ese? Alejandro García. Alexander, en inglés. Chica, ¿qué pasó con el bilingüismo? Ese. Alexander García. Ese. Agárrame, chica. Te ayudo. Es Alexander García, que te voy a decir, estaba como propasándose, toda la noche propasándose. Pero yo lo monté, no, antes de que lo montaran en la olla, le dije que no se estuviera propasando conmigo. Porque yo era una dama, una dama neta, o neta dama como tú quieras, pero dama. Por pasándose ahí. Pero lo monté en la olla, ¿sabes? Y me tuvo que confesar que él y que es empleado de institución. ¿Tú has visto? Empleado de institución. De constitución. De institución, no, de institución, que es lo mismo que constitución. ¿Entiendes? Constitución lo contrató, lo empleó. ¿Y tú sabes lo que él le hace a Constitución? Pues unos cuartotes grandotos, te paquilla, meto unas sardinitas. Sardinitas en aceite. Sardinitas en escabeche. Sardinitas en... con aceituna. ¿Y tú sabes lo que le da a Constitución? A Alexander. Billete, mi amor. Billete, billete. Todo el día le da billete. No, no, no. Eso no puede ser. Claro que no puede ser. Serenelas. Cafés, chita, cafés, pero, concha, qué mala hija yo tengo. Chita, aquí está, mujer, ya, ya, toma. Tiene azúcar, tiene azúcar. Mira, eso fue lo que yo le dije al zángano ese. No, no es posible. Y él me ha dicho que sí es posible, que él es empleado de Constitución. Y Constitución, entonces, quiere decir que hay el cabulla, hay mecate, hay el pabilo, hay de todo, mi amor. Pero, pero, ¿tú sabes lo que más hay, hay? Billete, mi vida. Billete, pero no de nacional, que está tan devaluado. Sino de aquel, del verde, ese que sube todos los días. Ahora empiezo a entenderlo todo, claro. Ahora me estoy explicando todo. Insistió en que era muy urgente, señor. ¿Dónde está? Ya la trae el buen vigilante. Está bien, López. Déjame con ella. Sí, señor. Yo sé que usted me va a decir que, bueno, que estoy loca, porque esta no es hora. ¿Pasa algo con Eugenia? No, con ella no. Es algo muy importante que tengo que decirle. ¿Qué? De Constitución Méndez. ¿Mejor? Mejorcitas. Ay, por lo menos ya veo una sola serenela, mi amor. Mamá, ¿y entonces el tipo ese te dijo que la señora Constitución... Lo tiene así en un puño, en un puño lo tiene, lo tiene metido en un solo puño. Pero yo mañana lo vuelvo a ver. ¿A quién? Al Ingenieros. ¿Otra vez, mamá? Sí, mi amor, pero sin ginebras, con pura soda con limón, ¿sabes? Pero ese tipo yo le saco, le saco pruebas, porque en el tribunal lo voy a reventar. Este dolor de cabeza me lo paga ese desgraciado. Esa noche de locura... Entonces recapacitó a Alvarito. Bueno, mamá, figúrate. Esa noche la mamá estaba en las últimas ya. Y él estaba deprimido. Sí. Pero bueno, después lo pensó mejor y... A mí me chocan los deprimidos, Irina, me chocan los deprimidos. Y sobre todo esa gente que porque todo le sale mal, se quiere llevar los cachos al resto. A mí eso no me parece depresión. A mí me parece malcriadez. ¿Tú cómo que te vas a casar con un malcriado lo que es? Pero figúrate, mamá, pobrecito. Ese fue un golpe... Mira, quítamelo de adelante, Irina, y no me lo mingonees porque vamos mal. Mira que no lo pensaste mucho para decirle... Ay, sí, Alvarito, aquí estoy y te perdono. Yo lo quiero ver aquí. Aquí, a él y a su papayito, el candidato. Porque si tú no te supiste dar a tu puesto, pues yo sí lo voy a hacer. Yo lo quiero, mami. ¿Qué van a saber ustedes dos de querer? Ni tú ni tu hermana saben de eso. Parece que hoy en día los matrimonios no duran. Y a ti, ya veo, porque a ti está por salirte el divorcio. Pero después de 25 años, mi amor, después de verla a ustedes dos mujeres, después de hacer eso. Después que conociste a Diego Mendoza. Déjalo aparte, chica. Anda a dormir. Mañana hablamos. Bueno. No ve respeta ya. Mira, tú no te lo vayas a comer vivo, mamá, por favor. Que venga a darme la cara aquí, que yo no me lo voy a comer. No como gente. Mira, mamá. ¿Y si el papá llega a ser presidente? Ay, mi amor. Bueno, ¿y por qué no, pues? Las encuestas dicen que va muy bien. Ay, mi amor, vaya a dormir y sueñe con Pinocho, vaya. ¿Estás feliz? Imagínate, como con agujerito. Estás enamorada. Ay, qué maravilla. Mira, lo que deberíamos hacer es una boda conjunta. Nos casamos las dos el mismo día. Ay, qué ridiculez, chica. ¿Y por qué? A mí me parece lindísimo. Tú te imaginas las dos espectaculares de blanco, bellísimas. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Estás hablando disparate. No, hombre, mami. Después hacemos un fiestón grandísimo por todo lo alto. No, señor. La fiesta no es esa, Irina. La fiesta es entre dos, hija. Y sobran hasta los perros. La fiesta es otra. Vaya a dormir y vaya. Bendición. Yo te la bendiga. Ay, Diego Mendoza. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Bueno. Ya es el momento. ¿Quién? Adelante. Para usted, señor. No, pero yo no te he ido a eso. ¿Es usted el señor Diego Mendoza? Sí. Para usted. Alguien lo envió. Espere. Sí. Gracias. Gracias a usted. ¿Pero quién? ¿Sí? La tarjeta no dice nada porque no cabe todo lo que tengo que decirte. ¿Cómo estás? Contando los días, mi amor. Pero no me sale la cuenta. No puede ser que sea tanto. Mi amor, déjame ir el domingo. En la noche. Puedo llegar a las seis y me puedo ir a las once. ¿Ah? Mira, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Cinco horas. Dame ese regalo, ¿sí? Te espero. ¿Qué dijiste? Eso, que te espero. Entonces corto para que no te arrepientas. Hasta el domingo. Estoy en... En la habitación once cero ocho. Hasta el domingo. Constitución. Pero, ¿estás segura? Bueno, porque ¿cree usted que yo vine para acá, pues? ¿Y qué más le dijo ese ingeniero a Candela? Ay, la verdad es que ella no pudo hablar mucho. ¿Pero por qué? Bueno, porque ella tenía un... Una borrachera que se caía. Pero yo estoy segura que lo que ella dijo es verdad. Entonces ese ingeniero trabaja para Constitución. Sí. Y Candela dijo así en su media lengua que el ingeniero ese estaba haciendo unos cuartotes para... Para una sardina. ¿En Oriente? ¿La enlatadora? A mí me parece rarísimo, ¿no? Porque ese ingeniero es el que está amenazando a Eugenia y el que dice que va a declarar que ella tenía alarma. ¿En qué quedó Candela con ese ingeniero? Bueno, la verdad es que no se lo puedo decir porque... Como le dije, ¿no? Ella estaba en un estado lamentable. Pero mañana. Mañana lo vamos a saber. No, estás despierto, basura. Mírame. Mírame. ¿Tú hablaste? Ah, hablaste, basura. Yo te lo vi. Me dijiste que era mi hija. Ah, dime. Aquí está. Esta es la foto de la tumba de mi hija. Hoy la recibí. Me la envió el hombre del cementerio. Allí está mi hija. Pero tú hablaste, ¿verdad? Dime. No es una trampa, ¿verdad? ¿Verdad, basura? No me estás fingiendo. Fue un error mío. Yo creí oír. Imaginé que te oí. Pero no es verdad. No es mi hija. Es una asesina. Una estafadora. Ella y la vieja se pusieron de acuerdo para estafarme. Alguien le dijo algo. Algo supieron. Pero se acabó, ¿entiendes? Se acabó. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? La olla de mi hija. ¿Cómo llegó esto a tus manos? ¿Cómo llegó esto a tus manos, basura? ¿Cómo estás? Un poquito mejor. Te traje esto. Qué bella. Flores y buenas noticias. ¿Qué? Pronto vas a salir de aquí. ¿A la cárcel? No. Estarás un tiempo en la policía. Pero los abogados van a plantear que, dada tu situación, no puedes estar en la cárcel. ¿Y entonces? Vas a estar en mi casa. Voy a luchar por eso. Voy a luchar para que te lleven allí. Anselmo. Están pasando cosas. Todavía no es tiempo de hablarlas. Pero tengo esperanzas. Esperanzas fundadas. Anselmo. Yo voy a tener un hijo. ¿Qué vas a tener un hijo? Que va a ser mío. Va a ser presentado como hijo de Anselmo y Triago. Alejandro. No, 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 Salvador. Mira, yo te lo voy a explicar. Mira, es que... Te lo juro. Mira, yo te estoy diciendo la verdad, Alejandro. Mira, es que... Alejandro, resulta que tú y yo estábamos juntos. Y que después tú mismo me lo contaste todo. No, 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 Salvador, no. Yo no te lo conté todo. Mira, yo... Yo no te lo conté porque... Bueno, porque no me atreví. Yo... Yo tenía miedo. Miedo de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Alejandro, tú estás mintiendo. Mira, ya está bien, Salvador. Si tú estás dudando de mí, lárgate. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Yo no voy a averiguar. Yo voy a saber por qué tú estás mintiendo. Pero, en serio... Está dicho. Va a ser mío. Va a ser mi hijo. Buenos días. Buenos días. Eugenia. Yo vine a hablar contigo. Yo vine a decirte algo que tú tienes que saber. ¿Cómo llegó esta joya a sus manos? ¿Por qué no tenía miedo? ¿Cómo llegó allí? Pasa. Pasa. Permiso, señora. Buenos días. Buenos días, Eloisa. Yo no quiero nada de eso. Dame el agua solamente. Como ordénela, señora. Eloisa. Señora. ¿Dónde está Elena? Salí muy temprano, señora. La custodia se quedó cuidando a su pariente. ¿No dijo dónde iba? No. La verdad que no lo dijo, señora. Bueno, cuando regrese, dile que quiero hablar con ella. Sí, señora. Eloisa. Señora. ¿Nunca viste esta joya en la casa? No. No, señora. ¿Estás segura? Totalmente, señora. Está bien, Eloisa. ¿Sucede algo, señora? Suceden cosas, Eloisa. Suceden cosas. Buenos días. Buenos días, señora. Ya le avisé al avión, señora. ¿Le dijiste la hora? A las once y media del domingo, señora. ¿Por cuánto tiempo se va, señora? Unas horas nada más, Eloisa. Unas horas. Bien, señora. Eloisa, cuando llegue Elena, por favor, dile que quiero verla, que quiero hablar con ella. Perfectamente, señora. Permiso. ¿Cómo está el azar? Igual, en la casa. Bueno, yo voy a ver al doctor Cárdenas. Tal vez ustedes prefieren hablar a solas. Anselmo. No, yo vuelvo enseguida. Con permiso, señora. Elena. Ya, ya. He pensado tanto en ti. Eugenia. ¿Por qué? Porque yo nunca te dije la verdad. Y ahora tú la sabes. Y yo sé lo que significa que hayas venido. Es que yo no lo puedo creer. No, Elena, yo no fui. Yo no la maté. Mira, yo... Yo pensé. Antes de venir, yo pensé. Pero yo me dije, bueno, si yo no creo en ti, después de lo que hablamos, es porque uno ha vivido mal, ¿no? Yo no fui Elena. Y el azar tiene que saberlo. El azar. El azar te quiere. Y precisamente de él he venido a hablarte. Porque tú tienes que saberlo. ¿Saber qué? ¿Quién es el azar? ¿Qué significa el azar en tu vida? Dije tú, con mi amor te hice, señora. Dije tú, a que el odio me perdonas. Porque yo llegué tarde a tu corazón. Dije tú, aunque tienes otro dueño. Dije tú, nunca olvidas en tus sueños. Que fui yo quien te hizo, señora, con mi amor. Sigo siendo el que te adora y tú siempre la señora que a escondidas me desea porque soy tu error. Además, piense que cuando otro te pese en la boca, aunque es una idea loca, sientes mi sabor. Hoy que estás en otros brazos. Dime, dime, en quién piensas. Pero por favor, no mientas. Dije tú. Dije tú, con mi amor te hice, señora. Dije tú, a que el odio me perdonas. Porque yo llegué tarde a tu corazón.